El Congo, entre la abundancia y la pobreza extrema. Una trama de ambiciones desmedidas, conquistas, asesinatos y guerras ha asignado la vida de un rincón de África, protagonista de uno de los capítulos más infames de la historia del colonialismo. Un país, bendecido por la providencia con riquezas y recursos naturales inimaginables, que ha sido al mismo tiempo castigado y sometido repetidamente. Si un rincón del planeta pudiera ser tomado como un ejemplo contemporáneo de la mitológica figura de la cornucopia o cuerno de la abundancia, sería la República Democrática del Congo. Se trata de uno de los países más grandes del continente africano y también uno de los más ricos de la región en cuanto a recursos naturales potencialmente explotables. Tiene 800.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable, 1.100 tipos de minerales y metales preciosos. Y un río, el majestuoso y caudaloso Congo, el cual tiene un potencial hidroeléctrico que podría alumbrar a toda África austral, aunque solo el 7% de los congoleses tienen acceso a la electricidad. Los minerales incluyen cobalto, cobre, manganeso, zinc, oro, carbón, casiterita, niobio, tantalio, petróleo, diamantes, estaño y uranio. Además, posee importantes recursos forestales. Por si esto fuera poco, la República Democrática del Congo cuenta con un mineral que es materia prima para la industria tecnológica, cuyas aplicaciones lo hacen indispensable para la vida moderna tal como la conocemos, el coltán. Se trata de un mineral utilizado para fabricar componentes claves para los dispositivos móviles, smartphones y equipos electrónicos portátiles cada vez más potentes y sofisticados. El interés de la explotación del coltán es fundamentalmente poder extraer el tantalio, un metal muy valorado en la industria de la telefonía móvil. Con el tantalio se puede conseguir una mayor capacidad con un menor tamaño. Como los condensadores son vitales en cualquier aparato electrónico, a la hora de fabricar dispositivos portátiles, interesa desarrollar condensadores tan pequeños como sea posible. Gracias al tantalio, las personas pueden disponer de la última tecnología en la palma de la mano, en materia de comunicación móvil. Las reservas mundiales de coltán, calificado como nuevo oro negro, se encuentran en un 80% en la República Democrática del Congo. Los indicadores de nivel de vida en áreas tan diversas e importantes como salud, educación y alimentación, sitúan la República Democrática del Congo a la zaga de otros países con menos recursos naturales. Estos son algunos datos relevantes sobre el Congo. El PIB per cápita en 2018 fue de 444 euros. Esto le coloca en el puesto número 188 en relación con los 196 países del ranking de este indicador. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país, los congoleños están entre los que peor calidad de vida tienen en el mundo. El coltán, en lugar de ser una fuente de riqueza para el país, a menudo termina beneficiando a los grupos armados que controlan las minas. La explotación ilegal de los minerales provoca que haya una categoría de personas más vulnerables. En una población donde cerca de la mitad son menores de edad, y donde la extracción del mineral es a menudo complicada para un cuerpo adulto, muchos menores son víctimas de trabajo forzado y explotación infantil. El control del coltán puede considerarse como la principal causa del desencadenamiento de la última guerra en el Congo, que se inició en agosto de 1998 y terminó oficialmente en 2003. Este país se ha visto envuelto en una compleja crisis humanitaria que se ha extendido por décadas. La situación en los últimos años se ha deteriorado de forma gravísima, debido al aumento del número de combates dentro del país, así como su intensidad. La crisis se ha multiplicado el nivel de hambre. Se han perdido cosechas enteras, generándose una grave escasez de alimentos. Millones de personas carecen de acceso a agua potable, y se ven obligadas a beber de fuentes que podrían estar contaminadas. Cinco millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, originando la mayor crisis de desplazados de África. Según el programa de alimentos, en el año 2016, aproximadamente el 63,6% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, y carecía de acceso a recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Más de 7 millones de personas se hallaban en situación de inseguridad alimentaria, y casi la mitad de los niños, menores de 5 años, padecía malnutrición crónica. El país se enfrenta actualmente al segundo brote de ébola más grave del mundo, después de la epidemia de África Occidental de 2015, que se cobró más de 11.000 vidas. Desde que se detectó este brote en agosto de 2018, el virus se ha propagado de 4 a 19 zonas sanitarias, en dos provincias del este de la República Democrática del Congo, Kibu del Norte e Ituri. Combatir el virus está resultando todo un desafío, ya que se ha detectado en zonas de muy difícil acceso, debido a la presencia de grupos rebeldes armados. Aunque es la décima epidemia de ébola en el Congo, en las últimas cuatro décadas, es la primera vez que ocurre en una zona devastada por la guerra. El Congo ha sido escenario de una de las más cruentas historias de dominación colonial en el mundo. Leopoldo II, rey de los belgas, fue a finales del siglo XIX, los principales dueños de esta porción del continente africano. El territorio luego terminaría siendo colonia de Bélgica. A pesar del Tratado de Paz en 2003, que puso fin a la guerra civil, los combates se mantienen hasta la actualidad en la República Democrática del Congo. Un territorio paradójicamente bendecido por la naturaleza, marcado por la tragedia, y castigado por la ambición humana. Para más información, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!